Queremos dar ese siguiente paso, el poder darles la garantía a los comerciantes de ahí, de ese sector, a los menos posibles, poderlos trasladar de la parte sur de la vía a la parte norte, para poderlos seguir dejando ahí en la pulga de los rieles y no llevarlos a un terreno privado, en algún otro lugar, se pasan 20 trenes todos los días, 20 trenes todos los días, cada tren aproximadamente de 120 a 150 furgones o vagones de ferrocarril, y con esta doble vía nos va a permitir poder llegar a tener 30 trenes diarios, entonces esto va a representar un incremento en la competitividad, va a representar mayor pago de impuestos por esta aduana y por consecuencia va a representar mayor participaciones federales que nos puedan llegar a Nuevo Laredo.